Justamente terminando, ajustes de blindaje, los postes ya están blindados para cualquier arma corta, el techo también se va a blindar, va a quedar... Fíjense señoras, para que cuando compren una camioneta y la quieran blindar, así se las van a desmantelar, ¿eh? ¿Este en cuánto sale? Este ahorita ya así como está, dos millones doscientos sesenta mil pesos. Ya blindado. El blindaje tres plus, exactamente. ¿Cuánto es lo que te tardan en blindarlo? ¿Mande? ¿Cuánto te tardan en blindar? ¿Ya están los postes, eh? ¿Ya? ¿Ya los postes? Esta tarda de ocho a diez semanas en hacer el blindar. Así como esta la que... Ah, esta es como la que tienes, la Infinity. Ah, pues esta es también el nivel tres plus. Buenas señoras. Aquí el panorámico está blindado. Aquí sí está blindado. Si no tiene el Kevlar. Aquí sí el panorámico se sigue respetando. Ah, son una maravilla. Tú tienes, amigo. Esta marca te gusta. Quiero que vean, señores. Es como desmantelan los carros aquí. Mira, por ejemplo, aquí Jair saca las plantillas. Todo esto. No miren, no miren. Sí. Oye, ¿y esta te la pidió el mencho o qué? Para el traslado de su mercancía. Esta es puro acero balístico para armas largas. Sí. ¿Esto qué es? AK-47. Esto es como Ranger. Ranger. AK-47. R-15. Ve el acero balístico y en esta parte va el cristal. La pared de fuego es interna, como aquella que se le va a hacer. Miren. Aquí está la pared de fuego. Y a todo el acero balístico. La mampara. ¿Para qué ponen esta mampara? Para acá. Esto no está blindado. Esto no es acero balístico. Pero si llegan a tirarle, van a pasar los impactos. Si llegan a tirar de atrás hacia adelante, gracias a esta mampara, no pasan los impactos. ¿Y esto por qué no lo blindaron? Para reducir pesos. Ok. Para reducir pesos. En realidad, en un traslado de mercancías, lo que importa es que no te bajen de la unidad. Exactamente. Porque bastante se la llevan. Entonces no tiene tantos efectos de un trabajo. Cada empresa tiene una especificación diferente. La especificación de esta empresa solo puede dejarle una puerta. Hay empresas que adentro traen racks, traen contador de monedas, traen todavía lockers. Todo depende de la empresa, dependiendo de lo que se vaya a hacer. ¿Es también Ranger? Ranger y Ranger. Así es. Este es un blindaje igual nivel 5+. Este es traslado de valores. Aquel, el pin, es diferente. El tratado es diferente. Ah, pues la camioneta nada más. Exactamente. Aquí también lleva en todo el pin una marca que se hace también. Todo el pin se lo lleva. Porque también sale una granada, porque la camioneta es demasiado alta, no pasa absolutamente nada. Ella está de película, tipo John Wick, o algo que un ladrón se meta y te dispara. Ya está un poquito diferente, pero por eso lleva la granada, la manta sin fracción. Para que no entre la granada. Aparte de su rodada segura, ve el ring, ve la llanta. Se pone la doble, para que pueda ser. Esta Porsche es diferente a los demás blindajes. ¿Por qué? Porque el cliente de esta Porsche solo quiso un blindaje parcial. Aquí lo que está haciendo él es... ¿Qué haces, amigo? ¿Estos qué son? ¿Escudos? Ah, ok. Es que también nosotros fabricamos lo que son los escudos balísticos. Entonces, aquí, ese es el molde. Él va a hacer esto en Kevlar al molde. Para cualquier arma corta. Le van a poner unas agarraderas, su mirilla, para que puedan entrar elementos a una... Pues puedan entrar elementos. Esa parte es la mirilla, ¿verdad, amigo? Y aquí lleva el cristal. En esta parte. La mirilla, el cristal, agarraderas. Para que no sea tan pesada. Para que no sea tan pesada. Es decir, solo un blindaje parcial. Que es un blindaje parcial, donde solo pones cuatro puertas, quinta puerta y set de cristal. Para hacerlo mucho más ligero y la camioneta no pierda la dinámica que tiene. Ese es un blindaje. Estrase 3+. Exactamente. No, este está en proceso de desvestido. Esta unidad apenas se va a desvestir para hacerse el universo 3+. ¿Pero ya está blindado esto? No, apenas. Apenas van a quitar. Fíjate que cuando las unidades se blindan, se quitan los cristales originales. Entonces, ahí puedes también darte cuenta. Porque ya no trae logos de la marca ni nada. Trae los logos de la empresa. Exactamente. Aquí, por ejemplo, en algunas ocasiones, como el cristal, como la Porsche. Los cristales. Cuando tú metes un cristal demasiado curvo a la autoclave. Que la autoclave es el que compacta todo el material. Se llegan a tronar. ¿Qué es lo que hacen? Poner una mampara. El cristal queda original. Y la mampara es la que soporta los impactos. Eso pasa cuando son demasiado curviados los cristales. En este caso se va a hacer. Y en el caso de la Porsche. También ve la curvatura que tiene. Ese es el que se lo que se tiene. ¿Y esa peulló? ¿Qué le van a hacer? Ah, mira. Esta es para traslado de valores. Esta es una camioneta de nivel 5+. Ya también está terminada. Está por entregarse. ¿Qué es lo que tiene esta camioneta? A diferencia de otras blindadoras. Nosotros en las puertas ponemos tensilón. El tensilón es un material balístico igual de resistente que el acero. Pero es mucho más ligero. ¿Para qué? Para que la puerta no pese. A diferencia de si tuviera acero. El espesor del cristal. Este marco. Este marco es un flasco. Ese es el overlap. Estos overlap nosotros los hacemos en los marcos de las puertas. Para no hacerlo justamente. En los marcos del chasis. Para no hacerlo justamente en el marco de la puerta. ¿Para qué? Para no hacerla tan pesada. Esa es alguna de las ingenierías que nosotros hemos desarrollado. Y adelantado en el ámbito automotriz. Esa es blindada. Esa mampara es blindada. Para que no pasen los impactos de afuera. Hacia adentro. Y por ejemplo. Este amigo. Mira ven. Tiene protección. Ah bueno. Todavía no se lo ponen. Pero debería de traer protección en computadora. Y en batería. ¿Para qué? Para que cuando impacten. La camioneta. Siga. No tenga ningún problema. Y traen protección en radiados. También traen acero balístico en el radiador. Para proteger. Esta es una nivel. Cinco plus también. Esto está increíble. Para traslado de balón. Una maravilla. Ah mira. Esto. Esto fíjate. Cuando les mandamos a los clientes esta foto. Es cuando dicen. ¿Qué? Esta foto. Esta foto. Así. Cuando les mandamos esta foto. De su unidad desvestida. Es cuando los clientes dicen. Jair. ¿Qué acabas de hacer? ¿Por qué? Es parte del proceso. Porque recordemos que el blindaje vehicular. Es un proceso artesanal. Recordemos que el blindaje vehicular. Es un proceso artesanal. Entonces. Se tiene para poder volver. Armar. Artesanal. Es un arte. Es un arte. Esto es un arte. Claro. Todos estos son. De agencia. Exacto. No. Todos estos ya son cristales. Que ya están producidos. Ya están blindados. Ya están en la línea de producción. ¿Un nivel 3? Ajá. No, no, no. Este es un nivel 5. ¿5? Este es un cristal nivel 5. Este es un nivel 3 plus. Ah, mirad. Esto es de la secuaya, amigo. Que ya está listo para montarse. Nuestra propia fábrica de cristales. La tenemos en Toluca. Nosotros tenemos nuestra propia fábrica de cristales en Toluca. De allá se fabrican, se desarrollan y se traen a la planta. Para poder colocarlos en las unidades. Este es el mejor ejemplo que podemos ver ahorita. De un auto desvestido. Es artesanal de ingeniería. Este sí. Teníamos hace como... ¿No tienes aquí las camionetas que te trajeron? No, no. Es justamente eso que te iba a decir. A lo del blindaje artesanal. Nos llegaron 3 camionetas confiscadas. O sea... ¿Tiene el conmichol y la gente? Exactamente. Venía el espesor del cristal, amigo. No te miento. Un espesor de este tamaño. Ese es otro tipo de blindaje artesanal. Eso es para calibre 50 y cualquier arma larga. O sea, esto es más estético a diferencia de aquello. Me hubiera gustado que subiera para que la vieras. Pero se las llevaron. Llegaron a servicio. Este taller, amigo. Estamos por romper el listón. Obviamente te vamos a invitar. Quiero que seas embajador de esto. Porque también nos diste la oportunidad. No me acerqué a ti. Amablemente me dijiste. Yo voy. Yo grabo. Yo los apoyo. Estás viendo el proceso. Tú viste cuando no teníamos ninguna camioneta. Estábamos también unos de oficina. Tú vas a ver la diferencia en octubre-noviembre. Estas ya también estamos por abrir una segunda planta de blindaje. Ahorita si quieres vamos para que veas la parte del blindaje corporal. Que eso también es una maravilla. Vamos. Hay que acomodar camionetas, unidades. Esta Ram 1500 va en nivel 5+. Aquella de Nali también va en nivel 5+. Que es como la de tu primo. Esa va a ir en nivel 5+. También. ¿Por qué estas camionetas en nivel 5+.? Hay un tema con la suspensión. Hay camionetas que traen suspensión de aire. Y hay camionetas que traen suspensión mecánica. Cuando las camionetas traen suspensión de aire. No es recomendable blindarlas en niveles altos. Porque se les tiene que hacer una modificación a la suspensión. Exactamente. Pierdes a veces modos de manejo, confort, etc. En estas camionetas que traen suspensión mecánica. Puedes ponerle el nivel 6. Sin ningún problema. Va a poder soportarlo. Tiene características mecánicas para poder soportar. Un nivel de ese blindaje. ¿Está chico? Ya, no, sí. Ahí chico el color. ¿Te gusta ese? ¿Quién más dice que? ¿A quién más le gusta? ¿Quién más dice yo? Ya van dos. Dos contra quién. Vamos a ver esta por dentro. Esta es la que le quieren vender a mi esposa. Nosotros queremos gran Cherokee. Pero vean, señores. Esta es la que nos vamos a llevar. Tiene color. Tiene color. Tiene color.